Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentras visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión vamos a tratar ventajas de adquirir una propiedad a través de una agencia inmobiliaria. Aunque antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario y me siento orgulloso de ser real todo a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Unidad de Cataluña, soy Spain CRS, soy periódico judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial, soy diplomado en carácter inmobiliario y inmobiliario, soy titulado por IBM y titulado en Arte Gráficas para el Gremio Barcelona, soy mentor co-est certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de Realtor, sumando que soy WorkSayer de Paypal, soy WorkSayer de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmobiles destacados aquí en España, Cataluña, Barcelona, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que os incorporáis día a día a nuestras listas, y soy socio fundador de Vendor por Inmobiliaria en otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a ventajas de adquirir una propiedad a través de una agencia inmobiliaria. Hemos elaborado una lista con las ventajas que supone comprar una vivienda a través de una agencia inmobiliaria, entre ellas destacamos el hecho de que somos especialistas en el barrio o zona, somos los que mejores conocemos el precio del mercado inmobiliario, sabemos negociar y ahorramos tiempo siempre. Somos profesionales del sector, las agencias inmobiliarias que han sobrevivido a la crisis son aquellas que han logrado adaptarse a las necesidades del mercado, a través de mayor formación, transparencia y sobre todo gracias a una mayor especialización en servicios. Estamos especializados en la zona en la que trabajamos, conocemos perfectamente las oportunidades que hay en el barrio, puesto que hemos sobrevivido gracias a ello. Somos los que mejor conocemos el precio del mercado, disponemos de bases de datos con los precios reales de venta, además sabemos diferenciar perfectamente entre los precios de oferta y los precios de venta. Sabemos negociar, no solo negociar, sino que las agencias inmobiliarias sabemos ordenar la realidad que presenta el mercado para que los clientes lo puedan ver y sean conscientes del panorama que se van a encontrar. Ahorramos tiempo en los trámites a realizar. La información ahorra tiempo y sobre todo permite una decisión de compra más eficaz. Ponemos en valor el producto. Hay una gran cantidad de oferta, por lo que el comprador debe tener claro que lo que está comprando es la mejor opción. A diario aparecen nuevas ofertas, así que la única manera que hay para elegir lo mejor es precisamente acudiendo a una agencia inmobiliaria homologada. Nosotros disponemos de la información de inmuebles que están a la venta y de aquellos que van a estar a la venta en poco tiempo. Somos capaces de buscar al comprador adecuado. Las únicas bases de datos de compradores que hay en el mercado están en manos de las agencias inmobiliarias. Hay bases de datos de propiedades expuestas al público, pero no de compradores. Por lo que puede ser muy favorable disponer de esta información. Concertamos las visitas. Para hacer las visitas tenemos más flexibilidad que los propietarios. Permite a los clientes una mayor libertad, ya que desde la agencia nos encargamos de este aspecto al completo. Tramitamos el préstamo. A los que requieran de un crédito hipotecario, pueden resultar más sencillos hacerlo a través de nuestras agencias Vendopor. Aclaramos las dudas y nos encargamos de todos los trámites. La relación de un contrato es importante que la realice alguien conocedor del mercado inmobiliario siempre. Muchas de las transacciones entre particulares son más gestionadas precisamente por el desconocimiento, algo que no ocurre cuando es gestionado por un profesional del sector inmobiliario. ¿Quiere comprar o alquilar con la protección de los profesionales inmobiliarios? Cuente con Vendopor Inmobiliarias. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias. Estamos a disposición en el teléfono 607-338-337. De lunes a viernes de 9 a 21 horas. Más de 60 horas a su disposición. Y también en nuestra web vendopor.com. 24 horas a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias.